La Carta de la Tierra El equipo no jugó bien, especialmente el primer tiempo Y la única forma de seguir remando y avanzando es ganando El rival jugó muy bien Tuvimos eficaces, ¿no? Las 3G, ganamos, gustamos y goleamos Bienvenidos a la carne, el domingo, fecha de locos Fecha impresionante, la 14 Porque comenzamos con la goleada, con la faliza de Deportivo Municipal Sobre Universitario Deportes Increíble La U tenía la chance de ser puntero Creo que nadie quiere ser líder en este campeonato Todos pierden la chance Alianza empató, Cristal perdió Municipal le ganó a Universitario Y acá va a comenzar las desgracias del cuadro merengue En este partido, un universitario que una vez más En el planteamiento de comiso Salía a jugar sin un 9 específico Esta vez la bandeira tuvo que improvisar de 9 Luego cambió la posición con Hover Parece que no confía tanto en el titularato de Osorio Y este golazo que va a marcar el mejor refuerzo del año de Municipal Que estaba dormido durante el clausura Pero que ha aparecido ahora de manera genial Y hablamos nada más y nada menos Que de Jeremías Bogado Que clavaba el primero en el arco universitario de Deportes Un Municipal que salió a hacer presión alta Salió a jugarse la final de su vida Municipal Tomando en cuenta que no ganaba desde la primera fecha Algo insólito El equipo que iba último en la tabla del clausura No ganaba desde el debut de este torneo Finalmente le hizo partido Al que podía ser el puntero del certamen de clausura Y acá, una de las pocas que tuvo universitario No tuvo tanto trabajo Esteban Revener en los primeros minutos Era una presión intensa Un ataque Una posesión de pelota tremenda de Deportivo Municipal Una de las pocas que tuvo la bandera Que luego se fue a la clínica Seguía lesionado la bandera Vamos a ver que pasa con él en la semana Y acá, una más Para el cuadro merengue Que en pelota parada no podía Tampoco marcar Se le complica a un equipo que pasó De tener casi 6, 7 partidos Y recibir goles Ahora recibe 3 en un mismo partido Denota que el sistema defensivo No la pasa bien el equipo de comisión Y acá una falta clarísima Acá se reclamaba penal Hay un empujón en contra de la bandera Una de las polémicas del partido Otra más para el cuadro Deportivo Municipal En el segundo tiempo Y acá bombazo hacia abajo Le mete bomba Y aparece Daniel Cabrera El de 22 años Para marcar Al minuto 51 El segundo Tanto que prácticamente lapidaba Por lo hecho en el campo de juego A Universitario de Deportes Y acá una más Poca reacción del cuadro merengue Entraba solo al partido No era solución Paucar tampoco fue el agrado de comiso En la media cancha Tenía que reemplazar a Barreto Que no llegaba por tarjetas avarillas Y lo de la U tremendo Ni siquiera podía finalizar No habían buenas decisiones Por parte del cuadro merengue Acá una más de Alejandro Jóver El disparo cruzado Y Rivadeneira Que no ha tenido buenos partidos En esa mala racha de Municipal Hoy demostró Que es un arquero con proyección Que es un arquero de partidos importantes Porque este era una final Esta era una final para Municipal Y acá El cabezazo de Cela Ganando arriba Un Municipal que a pesar de la ventaja No renunciaba A ganar el partido por más goles La actitud fue muy buena Por parte del equipo de la Academia Acá le choca la pelota en la cabeza A Rivadeneira No le salía absolutamente nada Al cuadro de Universitario Y acá una más Que tenía Municipal La saca Carvalho En el ataque por parte de Rabanal Y un Municipal que era muy agresivo Por las bandas Que aprovechaba los errores defensivos Zuccar que hizo un buen partido Muy bien A pesar de que no lo referenciaron tanto en el área Le complicó la vida a Ramos Que es un zaguero casi titular En Universitario Muy buen partido De los chicos del Deportivo Municipal Y acá el penal El penal clarísimo Que se cobra A favor del cuadro de la Academia No hay nada que reclamar Miren esa jugada Ahí está Y busca el penal también Miren hace el enganche Bien de Buitrago Y acá Lo toca Finalmente en el hombro Neliño Quina Vean la impresión que es penal Y acá Va a llegar justamente El tanto Era Obregón finalmente Y marca El 3 a 0 A él se lo cometieron Él lo marca El grito del chino Que quiere decir Que Múnich es primera Pausa y seguimos Ganó la Academia 3 a 0 A él se lo cometieron A él se lo cometieron A él se lo cometieron En la parte ¡Suscríbete al canal!